¡Vamos! Sé que te vas Más que seguro que no me olvidarás Porque nadie podrá amarte con intensidad De mi corazón, de mi corazón Sé que te vas Más que seguro que después me extrañarás Mis manos en tu piel, mi boca siento estremecer Tu corazón, tu corazón Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar al que te pude dar Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar al que te pude dar ¿Qué? Que no existe otro amor Mateo, DJ Sé que te vas Seguro que después me extrañarás Los huevos en tu piel, mi boca siente estremecer Tu corazón, tu corazón Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que ya existe otro amor similar al que te pude dar Que ya existe otro amor similar al que te pude dar Al que te pude dar